Música Se pone en operación la gas a los Mochis Culiacán Donde se trabajaron una longitud de 620 metros En fresado, colocación de carpeta, movimentos, gas hidráulica Para alojar dos carriles de circulación Y conectarse con la Carretera Internacional México 15 Los trabajos se tenían planeado terminarlos el día de mañana Se están anticipando un día Música 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 Gracias por ver el video.